En cierta ocasión, un grupo de estudiantes de un seminario teológico se reunieron en una cancha de la institución a jugar basquetbol, baloncesto. Cuando terminaron el juego y se disponían a salir del gimnasio, se toparon con el conserje que estaba leyendo un libro. Uno de los estudiantes le preguntó, ¿qué estás leyendo? A lo que el conserje respondió, la Biblia. ¿Y qué parte de la Biblia? El Apocalipsis. El seminarista supuso que el pobre necesitaba ayuda con un libro tan difícil, así que volvió a preguntarle, ¿y tú entiendes lo que estás leyendo? ¡Oh, sí! Respondió el hombre. ¿Y qué es lo que significa? Preguntaron ellos. ¿Qué Jesús ganará? Respondió él. Y a eso nosotros podemos añadir, y que todos nosotros compartiremos con él su victoria. Hermanos, esa es la enseñanza esencial del libro de Apocalipsis. La misma enseñanza del libro de Daniel, que hemos venido estudiando con algunas interrupciones como iglesia desde hace ya más de un año. Hay muchos detalles difíciles en estos dos libros de las Escrituras. Pero el gran tema es la victoria final del reino de Dios sobre los reinos de este mundo. Al final de la historia, quedará claramente evidenciado que la victoria es del Señor y de su pueblo. Y eso es precisamente lo que veremos hoy al comenzar a considerar el capítulo 12 de Daniel. Daniel, capítulo 12. Había sido mi intención concluir hoy el libro de Daniel, pero el Señor tenía otros planes. Como vimos la semana pasada, al concluir el estudio del capítulo 11, a Daniel se le dio a conocer en una visión que al final de los tiempos aparecerá en el escenario mundial un líder arbitrario, soberbio, insolente y cruel. Un hombre tan enamorado de sí mismo que procurará ser adorado como un Dios y se opondrá con todas sus fuerzas a todo tipo de adoración religiosa. Este anticristo desatará contra la iglesia uno de los ataques más brutales que alguna vez hayan sufrido los cristianos en la historia. Pero como nunca es más oscura la noche que cuando está a punto de amanecer, así también este tiempo de dificultades marcará el principio del fin para las huestes del mal y para todo vestigio de pecado en el mundo. Ahora en el capítulo 12, Daniel nos amplía un poco más este cuadro de los tiempos del fin, presentándonos tres grandes cosas relacionadas con ese tiempo. Una gran tribulación, una gran resurrección o una gran liberación y una gran revelación. Una gran tribulación, una gran liberación, una gran revelación. Veamos en primer lugar la gran tribulación. Versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Esta expresión, en aquel tiempo, hace referencia al versículo 40 del capítulo 11. Daniel capítulo 11, versículo 40. Hablando del anticristo, dice, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. Al cabo del tiempo, en el hebreo literalmente dice, en el tiempo del fin. Y ahora Daniel capítulo 12, versículo 1, comienza diciendo, en aquel tiempo, en el tiempo del fin. Versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Versículo 9. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Es obvio, hermanos, que la profecía de Daniel capítulo 12 tiene que ver con el tiempo del fin. En ese tiempo aparecerá el anticristo, y su aparición traerá como consecuencia un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Para ampliar un poco más este cuadro, yo los invito a ir conmigo a uno de los pasajes de los evangelios más emocionantes y que más tiene que ver con este tiempo de tribulación. Me refiero al discurso del Señor en el monte de los olivos, Mateo 24. Mateo capítulo 24. Este pasaje ha dado no pocos dolores de cabeza a los estudiantes de las Escrituras a través de toda la historia. Y una de las razones para su dificultad es que aquí se mezclan varios eventos que son similares entre sí y hasta cierto punto relacionados, pero que ocurrirán en diversas épocas de la historia. Cuando nosotros estudiamos el capítulo 11 de Daniel, vimos cómo la profecía da un salto enorme en el tiempo, desde la figura de Antíoco Epífanes en el siglo II a.C., hasta la figura del anticristo, de la cual Antíoco es un prototipo. Y es que las profecías bíblicas muchas veces contemplan los eventos del futuro como alguien que observa a lo lejos el pico de dos montañas. Al observador le parece que los dos picos están inmediatamente uno al lado del otro. Pero si él pudiera verlo desde arriba, se daría cuenta que hay un gran valle entre los dos picos. El propósito de las profecías no es que nosotros podamos colocar todos los eventos futuros en una cronología minuciosamente detallada. No. El propósito es que tengamos una perspectiva del futuro que nos permita vivir en una forma adecuada en el presente. Y para eso, lo más importante no es la cronología, aunque tiene su importancia, pero lo más importante es que nosotros veamos la historia como Dios la ve. Cuando examinamos de cerca el discurso del monte de los olivos, nos damos cuenta que el Señor está haciendo uso de esa perspectiva profética para responder una pregunta que los discípulos formulan en el versículo 3. Pero para poder tener el contexto, vamos a leer desde el capítulo 23, versículo 37, hasta el capítulo 24, versículo 2, o versículo 3, perdón. Dice, el Señor acaba de traer una serie de ayes, sobre todo sobre los líderes del pueblo de Israel, y termina diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Cristo está profetizando una calamidad sobre el pueblo de Israel, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Señor, cuando Jesús salió del templo, parece que los discípulos se quedaron pensando en esa calamidad, cuando el Señor salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Él les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ahí vienen los discípulos a preguntar. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Noten que la pregunta de los discípulos tiene que ver con tres eventos que ellos están relacionando entre sí, como si fueran a suceder uno detrás del otro. La destrucción del templo, la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Para ellos, la destrucción del templo de Jerusalén, un edificio que era inmensamente grande y fuerte, la destrucción del templo era algo tan improbable que si el templo llegara a ser destruido, tiene que ser que había llegado el fin del mundo. Pero el Señor Jesucristo les hace ver que estos eventos no sucederán inmediatamente uno detrás del otro. Versículo 4 Respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, y ahora noten, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos, en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todos las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino, en todo el mundo, para testimonio, a todas las naciones, y entonces, vendrá el fin. Hermanos, ¿qué es lo que el Señor está diciendo aquí? Que estas señales, que se mencionan a partir del versículo 4, no son un indicativo, de que está llegando el fin. Ese es el error, del que Cristo quiere librar a sus discípulos. Hermanos, estas señales han estado presentes, a lo largo de toda la historia, con mayor o menor intensidad. Falsos Mesías, guerras y rumores de guerra, hambres, terremotos, persecuciones, apostasía, falsos profetas. James Montgomery Boyce, le llama a estos señales, que no son señales. Cada vez que comienzan a pasar esta cosa, la gente cree que está llegando el fin del mundo, y Cristo dice, no, no está llegando el fin del mundo. Estas no son señales del fin. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. No lo son. Antes de que Dios regrese a la tierra, el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Por eso, cuando ustedes vean todas estas cosas, entiendan, no está llegando el fin. Noten el versículo 6. Oiré de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. De hecho, más bien, Cristo le llama señales que son como dolores de parto. En el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Y el texto está hablando de los dolores de parto. ¿Cómo son los dolores de parto? Bueno, a medida que se va acercando el tiempo en que la mujer va a dar a luz, se hacen más frecuentes y más intensos. Lo que el Señor está diciendo es, estas señales, pestes, hambre, terremoto, guerras, rumores de guerra, van a estar presentes en todas las edades. Ahora bien, cuando esté llegando el fin, entonces esas señales se harán cada vez más frecuentes, se harán cada vez más intensas. Habiendo aclarado esto, ahora el Señor va a responder la pregunta que los discípulos hicieron sobre la destrucción del templo. Y dice en el versículo 15, Por tanto, vean la conexión, por tanto, como la destrucción del templo no coincide con el fin del mundo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, no piensen que está llegando el fin, y que se pueden quedar confiados en Jerusalén, esperando mi venida. No, los que estén en Judea, huyan a los montes. Porque los discípulos podían pensar, si Cristo no le hubiera dado esta advertencia, cuando vieran a los romanos destruyendo el templo, ellos pensarían, ya llegó el fin del mundo, vamos a esperar aquí, sentados tranquilos, que los romanos no nos van a hacer nada, porque Cristo va a volver por segunda vez, y dice Cristo, no, no, no es el tiempo del fin. Huyan a los montes. Así como el templo fue profanado en los días de Antíoco Epífanes, cuando este rey malvado colocó en el templo una imagen de Zeus Olimpo, y le sacrificó una puerca en el altar, así también el templo sería profanado otra vez. Esta profecía se cumplió, como muchos de ustedes saben, en el año 70 después de Cristo, cuando las legiones romanas comandadas por Tito, sitiaron a Jerusalén, teniendo el estandarte de César, la cual colocaron en el templo, un hombre al que ellos adoraban como a Dios. Y finalmente los romanos destruyeron el templo. Y tal como el Señor profetizó en el versículo 2, la destrucción fue tan grande, que no quedó en el templo una piedra sobre otra. Fue una destrucción total. Y lo que vino inmediatamente después, fue una masacre horrible. Por eso es que Cristo advierte a los suyos que debían huir de Judea, tan pronto esas cosas comenzaran a ocurrir. Versículo 16 Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa, huyan, dice Cristo. Mas hay de las que estén en cinta, y de las que críen en aquellos días, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque los fariseos habían hecho tanto prurito con el día de reposo, que mucha de esta gente no iba a recibir ayuda. Y de hecho para algunos que todavía tenían en su mente algunas cosas como estas, en el tiempo de Antíoco, Epífanes, porque una parte de la huida fue en día de reposo, muchos judíos sufrieron más de la cuenta. Dice Cristo, orad que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde que, desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora hermanos, ¿cómo nosotros podemos saber con certeza que esta profecía se refiere a la destrucción del templo en el 70 después de Cristo? En el 70. Una profecía que ya se cumplió. Vamos a Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Versículo 20. Noten la similitud de los pasajes. Pero cuando vieres a Jerusalén, Jerusalén, la ciudad, rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El mismo pasaje. Y los que en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será ahollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es obvio, hermanos, que aquí se está hablando de algo que ya pasó. Tres cosas se profetizan con respecto a los judíos en el versículo 24. En primer lugar, que iban a caer a filo de espada. En su obra Guerra de los Judíos, el historiador Flavio Josefo, que fue, por cierto, un testigo presencial de estos hechos, nos dice que el asedio de Tito comenzó en abril del año 70, después de Cristo. Era el tiempo de la Pascua y Jerusalén estaba llena de peregrinos. El asedio duró unos cinco meses y finalmente los romanos atacaron la ciudad. De acuerdo con Josefo, el número total de prisioneros fue de 97 mil y el número de muertos un millón cien mil. Y es muy probable, sobre todo porque ya conocemos un poco de Josefo, que las cifras estén un poco abultadas. Pero independientemente de eso, hermanos, la masacre que ocurrió allí fue enorme, fue horrible, tal como Cristo profetizó. Fue una gran calamidad para el pueblo de Israel. Fue una gran tribulación cual ellos nunca la habían tenido hasta entonces. Nunca, ni en el tiempo de Hitler. Fue algo horrible. En segundo lugar, Cristo profetiza que los judíos serían llevados cautivos a todas las naciones. ¿Se cumplió esa profecía? Sí se cumplió. Y en tercer lugar, que Jerusalén sería ahollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En el año 132 después de Cristo, los romanos expulsaron definitivamente a todos los judíos de Jerusalén. No quedó ni uno. Por un tiempo, ni siquiera se les permitía visitar la ciudad. Que de paso, fue bautizada otra vez, fue rebautizada con el nombre de Aelia Capitolina. Dejó de llamarse Jerusalén. Y por primera vez, a la tierra de Israel se le llamó Palestina, que significa tierra de los filisteos. En el 637 después de Cristo, los musulmanes conquistaron las localidades situadas en la franja costera. Y se inicia una época en la que Palestina cambia de manos varias veces, hasta que en el 1516 pasa a formar parte del imperio otomano. Y así fue hasta que se desató la Primera Guerra Mundial. En el año 1917, el general inglés Alembi entra a Jerusalén en diciembre de ese año del 1917. Los ingleses toman la tierra de Palestina teniendo ya una agenda en la mano, la de establecer allí el hogar nacional de los judíos, que habían comenzado emigrar otra vez a la tierra de Palestina desde el año 1880 o algo así. No recuerdo bien la fecha. Finalmente, el 14 de mayo del año 1948, la tierra de Palestina vuelve a ser un Estado judío independiente. Sin embargo, como bien señala Hendrickson en su comentario, a pesar de lo ocurrido en el 48, Israel sigue siendo una tierra hollada por los gentiles. La mayoría de los judíos, se calcula que 5 a 1 más o menos, viven fuera de Israel y Palestina sigue y seguirá siendo una manzana de discordia hasta que Cristo vuelva. Esa tierra sigue estando hollada por los gentiles. Ahora, el punto es, hermanos, que la tribulación que sufrieron los judíos en la caída de Jerusalén en el 70 es un prototipo de la gran tribulación que sufrirán los cristianos a mano del anticristo. Por eso es que así como la profecía de la abominación desoladora se aplicó a Antíoco y se aplicó también a Tito la misma profecía, en este caso la profecía de que habrá una gran tribulación se aplicó en el 70 y se aplicará otra vez en los tiempos del anticristo, solo que con una gran diferencia. La del 70 fue localizada, la del anticristo será mundial, mundial, una gran tribulación a nivel mundial. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Perdón, antes de buscar Tesalonicenses, vamos a Lucas 21, otra vez. porque hubo algo que se me pasó y no quiero que quede en el aire. Noten cómo dice en el versículo 24, caerán a filo de espadas, serán llevados cautivos a todas las naciones, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Versículo 25, entonces, cuando se cumplan los tiempos de los gentiles, habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra. Está hablando allí de la segunda habilidad de Cristo. Es allí donde encaja Mateo, capítulo 24, versículo 29. Mateo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no da su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Yo decía el domingo pasado que muchos buenos hermanos en Cristo entienden que nosotros no estaremos aquí cuando surja el anticristo y cuando el mundo se vea envuelto en esta gran tribulación. Pero eso no concuerda con lo que el texto enseña. Dice en el versículo 31 que cuando aparezca el Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, versículo 31, enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Allí es que ocurre el arrebatamiento de la iglesia antes de la destrucción total que va a haber en la tierra cuando Cristo vuelva. El Señor entonces sacará los suyos de aquí en ese momento. Juntará sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Y eso concuerda perfectamente con lo que Pablo enseña ahora sí en Segunda Tesalónica capítulo 2. Segunda Tesalónica capítulo 2 versículos 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué le dice Cristo a los discípulos? Cuando le digan ahí está el Cristo no lo creáis no es el tiempo del fin. Los hermanos de Tesalónica estaban pasando persecución y algunos de ellos estaban interpretando la persecución como que ya estaba llegando el fin y Pablo dice no, no. Nadie se engaña en ninguna manera porque ese día el día del Señor y nuestra reunión con Él el arrebatamiento de la iglesia eso no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Pablo dice eso no ocurrirá hasta que eso venga la apostasía y el hombre de pecado. Algunos hermanos usan Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 como una prueba de que los cristianos no estarán aquí en ese tiempo de tribulación. Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 que por cierto habría primero que ver si ese texto está hablando de esa tribulación es lo primero porque es una promesa a una iglesia que existió en Asia Menor que era la iglesia de Filadelfia pero vamos a suponer que ese texto se refiere a la gran tribulación dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra estos hermanos dicen que es esta hora de la prueba la gran tribulación ¿cuál es la promesa de Cristo? yo te guardaré de la hora de la prueba eso significa que el rapto de la iglesia el arrebatamiento ocurrirá antes de la tribulación y los cristianos serán guardados el problema es que la expresión que usa el Señor aquí en griego tereo ek te guardaré de es exactamente la misma que el mismo Señor usa en Juan capítulo 17 vamos allí por un momento Juan 17 este texto no enseña que los creyentes serán excluidos de este tiempo de prueba sino que serán guardados durante la prueba eso es lo que significa el texto Juan capítulo 17 la oración intercesora del Señor versículo 15 el Señor dice al Padre yo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal la misma expresión que usa en Apocalipsis y que está diciendo el Señor Padre yo no te pido que tú quites a mis discípulos del mundo yo te pido que estando ellos en el mundo tú los guardes del mal y dentro de un momento vamos a ver a qué se refiere eso que los guardes del mal no es que los saques de la tribulación es que los guardes en la tribulación aunque Juan 15 Juan 17 15 no está hablando de la tribulación él está hablando simplemente de que nosotros en el mundo vamos a tener problemas y Cristo no quiere sacarnos del problema sino que seamos guardados en medio de las dificultades resumiendo lo que hemos visto hasta aquí es que estos textos enseñan que previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo surgirá un líder mundial el cual desatará una fiera persecución contra el pueblo de Dios y producirá en el mundo un tiempo de angustia sin precedentes ¿cuánto tiempo durará este periodo de tribulación? ¿siete años? ¿tres años y medio? hermanos no lo sabemos no lo sabemos nosotros no sabemos cuánto va a durar esa tribulación ahora lo que sí sabemos es que de alguna manera el Señor protegerá a los suyos en ese tiempo y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado una gran liberación Daniel capítulo 12 otra vez Daniel capítulo 12 versículo 1 en aquel tiempo en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro cuando nosotros estudiamos el capítulo 10 de Daniel vimos que allí se menciona a Miguel como un ángel de alto rango en el mundo angelical designado por Dios de manera particular para la defensa de su pueblo y es lo mismo que vemos aquí a Miguel se le designa como el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo a eso levanta dos preguntas en primer lugar de qué pueblo es que se está hablando en el texto únicamente de los judíos segunda pregunta en qué consiste esa protección o liberación que menciona el texto porque en otros lugares se nos revela que muchos creyentes morirán en los días del anticristo en cuanto a la primera pregunta es obvio hermanos que al mencionar el pueblo de Daniel se está mencionando a los judíos porque Daniel era judío pero cuando nosotros vamos al nuevo testamento vemos que esa palabra judío no designa únicamente a los descendientes físicos de Abraham romanos capítulo 2 romanos capítulo 2 nuestros queridos hermanos dispensacionalistas nos dicen que nosotros alegorizamos el texto bíblico porque utilizamos la palabra Israel para designar a la iglesia pero resulta que nosotros no estamos alegorizando absolutamente nada yo no creo en la interpretación alegórica de las escrituras yo creo que la escritura debe interpretarse literalmente ahora cuando hablamos de una interpretación literal lo que nosotros queremos decir es que debemos interpretar cada cosa en la escritura como la escritura la interpreta nosotros no podemos asignar un significado a una palabra y después forzar a que todos los textos bíblicos en que usa esta palabra signifique eso no nosotros tenemos que preguntarnos como interpreta la biblia este texto como interpreta la biblia misma esta palabra bueno como la interpreta la biblia vamos a romanos capítulo 2 versículo 28 pues no es judío el que lo es exteriormente ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne sino que es judío es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu no en letra la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios cuando Cristo nos salva el nos circuncida el corazón dice Colosenses así que hermanos todos nosotros somos circuncidados y por lo tanto todos nosotros somos judíos espiritualmente eso es lo que Pablo está diciendo allí romano capítulo 4 versículo 9 luego de mencionar un salmo que dice bienaventurado el varón a quien el Señor perdona sus pecados ahora noten la pregunta de Pablo parece que Pablo no era dispensacionalista dice él es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión es decir solamente para los judíos o también para los de la incircuncisión es decir para los gentiles para ti para mí que nacimos en San Juan de la Maguana en Maní en Aswa para quien dice Pablo porque decimos que Abraham le fue contada la fe por justicia y ahora noten el razonamiento de Pablo como pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión Pablo se pregunta cuando el Señor le dijo a Pablo que él había sido justificado por la fe estaba Pablo circuncidado eso es lo que le está preguntando estaba Pablo circuncidado no no la señal vino después le habla en Génesis dice el mismo Pablo responde no en la circuncisión sino en la incircuncisión Abraham recibió la promesa de justificación por fe siendo un incircunciso y recibió versículo 11 la circuncisión como señal como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso y miren la la conexión la conducción que saca Pablo para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados a fin de que también a ellos es decir a ti y a mí mi hermano la fe le sea contada por justicia y padre también de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión es decir para la que no solamente son judíos porque nacieron en la tierra de Israel y su padre son hebreos sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado que razonamiento dice a Pablo se le dijo por la fe tú has sido justificado y Pablo era un incircuncicio igual que tú igual que yo un gentil y la circuncisión vino después y dice Pablo dice Pablo ¿saben por qué Dios hizo eso así? para que él fuera padre de todos los creyentes circuncidados o no para que no hubiera separación para que no hubiera separación Dios tiene un solo pueblo hermanos no dos uno solo el pueblo de Dios los incrédulos de Israel son aquellas ramas que fueron desgajadas por su incredulidad y nosotros que venimos de un olivo silvestre fuimos injertados en el buen olivo y ahora somos parte de ese olivo hay un solo olivo no dos Romano capítulo 9 hermanos yo quiero dejar este punto bien claro para que no nos acusen de estar alegorizando no 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 yo no creo en la interpretación alegórica ahora yo si creo que la Biblia se interprete ella misma eso si yo lo creo Romanos capítulo 9 versículo 6 Pablo dice yo tengo gran tristeza y dolor por mis hermanos de raza y ahora dicen en el versículo 6 no que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los que descienden de Israel son israelitas ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos y para probarlo él dice Abraham tuvo a Isaac se le dijo en Isaac te será llamada descendencia no en Israel en Ismael por lo tanto que prueba eso que no es por ser un hijo físico de Abraham porque Ismael también lo era y los descendientes de Ismael no estaban incluidos esto es no los que son hijos según la carne son hijos de Dios sino que lo son los que son hijos según la promesa esos son contados como descendientes ¿quiénes son los judíos? los descendientes de Abraham yo pregunto a la luz de Romanos 9 yo soy un descendiente de Abraham y no por ser árabe por ser cristiano si yo soy un descendiente de Abraham porque yo creí como él creyó y tú también mi hermano somos descendientes de Abraham todavía no está claro ya hasta capítulo 3 quiero decir hermanos que yo amo a mis hermanos dispensacionalistas y por muchos de ellos tengo un gran respeto pero entiendo que aquí están equivocados Gálatas capítulo 3 versículo 10 porque todos los que dependen de las obras de la ley o sea los que se quieren salvar guardando los 10 mandamientos haciendo buenas obras están bajo maldición pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá y la ley no es de fe sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por ellas Cristo gloria al Señor por eso nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero y ahora lo oye en el versículo 14 escuchen para que en Cristo Jesús Él hizo eso para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Cristo nos redimió de la maldición de la ley para que nosotros seamos benditos en Abraham ¿qué implica eso? versículo 27 eso implica que todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis revestidos ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús ya no hay judío ni gentiles todos somos uno en Cristo hermanos ¿quién era Cristo? en relación a Abraham Él era el gran descendiente de Abraham noten unos versículos anteriores el versículo 16 del capítulo 3 de Gálatas dice allí Pablo ahora bien ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente en singular se le hizo una promesa a Abraham y a su simiente y Pablo aclara no dice y a las simientes como si hablase de muchos sino como de uno y a tu simiente la cual es Cristo que dice Pablo que pasa con aquel que ha sido bautizado en Cristo Jesús que de Cristo estás revestido ya tú y yo estamos en Cristo ¿cuál es la conclusión? versículo 29 leímos el 28 ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús y si vosotros sois de Cristo ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa yo espero hermano que no haya ninguna duda ya ¿cuál es el pueblo de Daniel? ¿cuál es ese pueblo de Israel que será guardado que será protegido que será librado? los creyentes en Cristo los cristianos que estén vivos en esa época no está hablando de un pedacito de tierra en Palestina está hablando del pueblo de Dios y el pueblo de Dios es la iglesia de Jesucristo ellos son los descendientes de Abraham por la fe por eso cuando en Daniel 12.1 volvamos al texto otra vez se promete liberación el texto dice al final en aquel tiempo será libertado tu pueblo y aclara todos los que se hayan escritos en el libro y esa es una expresión que se usa en la escritura para hablar de los que son salvos en el libro de la vida recuerdan ustedes cuando los discípulos llegaron muy emocionados a decirle al Señor hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre en Lucas capítulo 10 versículo 20 el Señor dice no se regocijen de que los demonios se sujetan en vuestro nombre regocíjense de que vuestro nombre esté escrito en el libro en el libro en los cielos se hayan escrito en los cielos este es el libro de los salvos no de los judíos de los salvos sean judíos o no judíos o no y que clase de liberación es la que se promete aquí a los creyentes esa es la otra pregunta bueno obviamente no se trata de ser totalmente librados de padecer aflicciones en ningún lugar de la Biblia se le promete al creyente una vida libre de dificultades todo lo contrario todo lo contrario el Señor dijo en el mundo tendréis aflicción y en Hechos capítulo 14 versículo 22 Pablo dice es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios y en primera segunda Timoteo capítulo 3 versículo 12 dice Pablo todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución nadie ningún creyente será librado de eso y si hay un tiempo en que eso será manifiesto como en ninguna otra época de la historia es en esa tribulación final ahora hay tres maneras en que el Señor liberará su pueblo en esos días en primer lugar y esto lo digo sobre todo yo no sé cuándo serán esas cosas tal vez tú y yo no las veamos pero muchos creyentes se preguntan y si a mí me toca pasar por eso yo sería capaz de mantener firme mi fe en Cristo mi hermano en primer lugar el Señor guardará las almas de los verdaderos creyentes para que no claudiquen en medio de la persecución el Señor lo librará en ese sentido en ese sentido romanos capítulo bueno el tiempo se me está yendo pero en romanos capítulo 8 versículo 35 al 39 búsquenle su casa pero allí Pablo dice ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación persecución hambre peligro espada dice Pablo no antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Pablo no está diciendo allí no, no se preocupen ustedes nunca van a pasar peligro espada no, 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 no él está diciendo si van a pasar esas cosas pero en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó en segundo lugar el Señor restringirá al anticristo para que no lleve a cabo sus propósitos de exterminar completamente a la iglesia el Señor prometió que su iglesia habría de perdurar en el mundo hasta el fin de los siglos es por eso que a pesar de todas las persecuciones que se han desatado contra la iglesia a través de toda la historia todavía estamos en pie y han sido muchas las veces que han sonado las campanas para hablar de la muerte del cristianismo solo que el cadáver nunca apareció aquí estamos todavía en el 2003 predicando la palabra de Dios por eso cuando el anticristo se proponga exterminar a la iglesia por completo antes de que eso ocurra el Señor lo exterminará a él y en tercer lugar aún los que tengan que pagar con sus vidas en la gran tribulación serán finalmente liberados ¿por qué? porque sus almas irán de inmediato a la presencia del Señor y a su debido tiempo ellos se levantarán de los muertos versículo 2 y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua este es el texto que más claramente habla de la resurrección en el antiguo testamento y noten que hace una referencia a resurrección de justos y de injustos dice serán despertados unos para vida eterna otros para vergüenza y confusión perpetua ahora el foco primordial del texto son precisamente aquellos que mueran en el tiempo del anticristo ese es el foco de la profecía por eso es que dice muchos de los que duermen en el polvo serán despertados porque muchos quedarán vivos hasta la venida del señor pero muchos morirán y esos muchos resucitarán la bendición de los mártires de la fe en este tiempo no será menor que la de aquellos que estén vivos cuando cristo vuelva serán despertados y no hay varias resurrecciones hay una sola en juan capítulo 5 versículo 28 y 29 dice cristo no os maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz todos en la misma hora unos saldrán a resurrección de vida dice el señor otros a resurrección de condenación en el mismo momento amigo mío la biblia no enseña en ningún lugar que el alma se destruye o que el alma duerme después de la muerte no lo que duerme en el polvo y se descompone es el cuerpo que algún día será levantado otra vez y este día no será de bendición y alegría para todos los que murieron en sus pecados los que rehusaron aceptar las buenas nuevas de salvación en Cristo saldrán a una resurrección de vergüenza y confusión perpetua perpetua y mi amigo así como todas las profecías bíblicas o muchas profecías bíblicas se han cumplido ya esta se cumplirá también tú puedes creerlo todos los cuerpos muertos serán resucitados pero no todos experimentarán el mismo destino algunos serán levantados para disfrutar en cuerpo y alma la vida eterna que Cristo compró para ellos en la cruz del Calvario y de la cual vinieron a ser partícipes por la fe el resto será levantado para sufrir en cuerpo y alma el castigo que merecen por sus pecados el que merecen ahora yo te pregunto ¿cuál será tu destino en aquel día? el tuyo ¿en cuál de los dos grupos vas a estar tú? porque hay solo dos destinos mi amigo solo dos vida eterna dice Daniel vergüenza y confusión perpetua el disfrute de la presencia de Dios por los siglos de los siglos el terrible castigo de estar eternamente separados de esa presencia bendita solo dos y yo los invito luego a leer en su casa pero no tengo el tiempo segunda tesalónica capítulo 1 versículo 6 al 10 dice que serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder por los siglos de los siglos ¿tú quieres tener una idea de cuán terrible es la condenación del infierno? medita en esto mi amigo la segunda persona de la trinidad se hizo hombre y luego murió en una cruz para rescatar a pecadores de ese castigo ahora yo te pregunto ¿qué clase de castigo es ese? que el Hijo de Dios estuvo dispuesto a llevar a cabo semejante sacrificio ¿qué castigo es ese? vergüenza y confusión perpetua Cristo dirá más adelante el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga ¿saben lo que es el gusano? muchos buenos comentaristas y yo lo creo así entienden que se refiere a la conciencia esa conciencia ahí trabajando óyeme yo estaba en la iglesia sentado y oía sermones y sermones y sermones y oía como el pastor me llamaba a veces con lágrimas y me suplicaba que viniera al arrepentimiento ¿cuántas veces oí ese predicador? y ahora estoy aquí sufriendo en esta llama eterna el infierno por los siglos de los siglos porque no me quise arrepentir este gusano no muere y el fuego nunca se apaga por los siglos de los siglos en oscuridad por los siglos de los siglos con el diablo y sus ángeles con los siglos de los siglos escuchando el grito de horror de los condenados por los siglos de los siglos vergüenza y confusión perpetua nosotros podemos calibrar lo que eso significa por eso murió el hijo de Dios miren si era algo tan serio que una de las tres personas de la trinidad asumió una naturaleza humana y fue a la cruz serio serio pero ese es solo una cara de la moneda el precio que el pagó para salvar a los suyos también nos da una idea de la salvación que el compró para ellos el derramo su vida y ahora nos concede por gracia el perdón de todos nuestros pecados y el don de la vida eterna disfrutamos ahora de todos los beneficios presentes de la salvación pero esperamos con expectativa gozosa el cumplimiento de todas las otras promesas versículo 3 los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad oigan oigan como le llaman los creyentes los entendidos los entendidos aquellos que por fe aceptaron la oferta del evangelio y ahora por la gracia de Dios se conducen en el mundo con sabiduría esos resplandecerán como el resplandor del firmamento hablando de esta misma era de la resurrección dice el Señor en Mateo 13 43 entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre que promesa por eso es que Pablo dice en Romanos 8 18 que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros será manifestada nosotros compartiremos la misma gloria de Cristo dice Filipenses capítulo 3 versículo 20 que el cuerpo de la humillación nuestra será transformado en el cuerpo de la gloria suya para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya me llama la atención la característica que Daniel resalta de esos entendidos dice los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad y este texto se aplica de manera particular a los que en medio de la persecución en medio de las dificultades exhortan a otros a obedecer la palabra de Dios sin importar el costo así como en los días de Antíoco Epífanes algunos judíos soportaron la presión y exhortaron a otros para que perseveraran en la fe así será también en el tiempo del anticristo y eso serán como estrellas en el firmamento pero ese estímulo que no puedo negar hermanos que me ha sido de mucho consuelo en estos días ese estímulo se aplica también en sentido general a todos los que enseñan la justicia a la multitud vamos por un momento a Mateo capítulo 5 hermano yo le decía a los pastores antes de venir aquí tengo temor con el tiempo y me dijeron olvídate del tiempo yo tengo que terminar esto hermanos Mateo 5 17 no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir porque de cierto de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos mas cualquiera que los haga y los enseñe este será llamado grande en el reino de los cielos la grandeza en el reino no se mide como la miden los hombres aquí allí allí no serán distinguidos los que tenían la mejor posición social el mejor carro la mejor casa el mejor sueldo la mejor ropa y la mejor figura no allí serán distinguidos los que con sinceridad de corazón se dispusieron a obedecer los mandamientos de Dios resumidos y condensados en el decálogo y así enseñaban a los demás con sus palabras y con su ejemplo estos hombres y mujeres no tomaban en poco el primer mandamiento amarás al Señor por sobre todas las cosas no tomaban en de en la ligera el segundo mandamiento que nosotros debemos adorar a Dios como Él lo ha instituido no tomaban el nombre de Dios en vano no tomaban el día del Señor en vano violando los sellos y contribuyendo a que otros lo violen también no estos hombres y mujeres que con su ejemplo y sus palabras exhortan a los demás a vivir una vida justa delante de Dios a tener en alta estima sus diez mandamientos no nueve diez ellos resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad y mira mi hermano no importa lo que piensen los demás no importa lo que piensen los demás lo que realmente importa es la opinión de Dios y lo que ese texto enseña es que Dios tiene en alta estima a esos hombres y mujeres aunque los acusen de quisquillosos aunque los acusen de legalistas Dios los tiene en alta estima y en aquel día resplandecerán como las estrellas del firmamento es una pena ver a creyentes a personas que dicen ser creyentes tomando tan a la ligera los mandamientos de Dios es penoso muy penoso y por supuesto la niña fea es el cuarto día de reposo para Jehová tu Dios no harás en él obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu sierva ni trabajarás tú ni harás que otros trabajen por ti a menos que no sea una necesidad eso no se debe tomar a la ligera eso está en el decalo igualito que los otros a perpetua eternidad hay de aquellos que enseñen a los otros no me no mira esos mandamientos pequeños pequeños serán llamados en el reino de los cielos si es que estarán ahí si es que estarán ahí versículo 4 y ya con esto termino una gran tribulación una gran liberación una gran revelación pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará los persas tenían la costumbre de hacer una copia de los libros que debían ser preservados para la posteridad y los sellaban no para que nadie pudiera leerlos sino todo lo contrario eran sellados para que fuesen preservados y leídos por las generaciones futuras esa es la idea lo que el Señor está diciendo a Daniel es que esta profecía contenía en su libro debía ser preservada para la posteridad estas palabras serían de mucho consuelo para los creyentes de todas las edades pero sobre todo para los que tengan que vivir el tiempo del fin tristemente no todos disfrutarían de ese consuelo dice que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará y la idea es que muchos desecharán la palabra de Dios la desecharán y tratarán de encontrar respuesta en otros lugares y como consecuencia el conocimiento aumentará pero no le servirá de nada en cuanto a los aspectos más importantes de la vida serán como gitanos moviéndose de una teoría a la otra teoría de un experto al otro experto buscando aquí y allá lo que sólo Dios puede darle y a final de cuentas todo este conocimiento será vano porque seguirán teniendo el mismo desasosiego en el alma o lo que es aún peor una paz ficticia todavía peor si ciertamente hay muchas cosas complicadas en el libro de Daniel yo le decía a alguien estos días este libro me ha drenado si hay cosas difíciles complicadas pero hermanos hay algo que está claro y diáfano como la luz del mediodía la historia humana se dirige inexorablemente al establecimiento del reino de Dios eso está claro allí los suyos resplandecerán como el resplandor del firmamento como el sol como las estrellas a perpetua eternidad mi hermano medite en esto las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros habrá de manifestarse no es comparable pero todavía no hemos llegado a la gloria todavía no hemos llegado pero sin duda sin duda nos encaminamos hacia allí aún no se ha manifestado lo que hemos de ser cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es esa es nuestra esperanza hermano y mi amigo esa puede ser tu esperanza si tú pones hoy tu confianza en Jesucristo que Dios tenga misericordia vamos a orar a la gloria a la gloria Gracias.